Samantha denuncia. Bueno, pues ya tenemos en ochenta y la madre a Samantha Villar. Muy buenos días, Samantha. Hola, buenos días. Me dicen que desayunas siempre fruta, ¿no? Por la mañana. Dos kiwis, todas las mañanas. Ese es tu desayuno. Eso es muy sano, ¿no lo haces? Tienes que probarlo. Bueno, me da miedo probar dos kiwis por la mañana así. No, no, no. A las cuatro y media que puede pegar una reacción en mi cuerpo. Pero además si te pasa a las seis y ya estás aquí delante del micrófono, claro. Oye, te evitas todos los atascos. Con los dos kiwis. De cualquier tipo, ¿eh? Lo vamos a dejar aquí. Bueno, a ver, ¿por dónde vienes con la denuncia de hoy? Venga, nos ponemos un poquito más serios porque la denuncia es importante. Os quiero hablar de una estafa que además está atacando a los más vulnerables y son las ofertas de trabajo falsas. Se aprovechan básicamente de la desesperación de la gente, claro. ¿Y de qué manera se hace? No sé cómo funciona. Pues básicamente lo hacen a través de Internet y de distintas formas. Pero si os parece, vamos a hablar con Deepak Daswani, que es experto en ciberseguridad del INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Deepak, buenos días. Hola, buenos días. Samantha, ¿qué tal? Buenos días. ¿Hay muchas ofertas falsas en la red? Bueno, sí. Como acabas de decir tú, en estos tiempos en los que no prolifera el trabajo, pues evidentemente los ciberdelincuentes aprovechan esta coyuntura para intentar colar ofertas falsas en todos los sitios donde puedan, ¿no? Realmente es algo que siempre ha existido, pero a día de hoy más, porque la gente ante la desesperación, pues acaba creyéndose este tipo de artimañas que los ciberdelincuentes usan para intentar estafar al final a los usuarios, porque siempre se percibe el lucro económico, ¿no? ¿Y qué tipos de estafas son? Pues mira, hay estafas de diferentes índoles, ¿no? Desde, por ejemplo, decirte que trabajes en casa si no tardes manuales y que reserves tu puesto de trabajo, ¿no? Para lo cual tienes que hacer un pequeño ingreso para que no te lo quiten otros. Otros trabajos, pues por ejemplo, que llames a un número de tarificación especial o que te suscribas a un servicio de mensajería premium para estar enterado de cómo va el proceso de selección, ¿no? De esta forma, pues te acaban, evidentemente, robando el dinero. Luego, por ejemplo, trabajando y rellenando encuestas y ganando mucho dinero. ¿Qué pasa? Que antes de rellenar la encuesta, pues el acceso a esta encuesta son, por ejemplo, unos 25 euros, ¿no? Y te estafan ese dinero. Luego están los clásicos, que seguro que todos habremos recibido alguna vez en nuestro correo electrónico, a esto le trabajas desde casa simplemente haciendo transferencias bancarias, ¿no? Esto es lo que se conoce en el mundo del cibercrimen como mulero. Claro. Es mulero. Si nosotros, por ejemplo, somos ciberdelincuentes y robamos credenciales de banca online de la gente, pues evidentemente para nosotros no ser los que aparezcamos en el rastro para que no exista la trazabilidad, lo que hacemos es buscar unos muleros que les decimos que se abran una cuenta en la misma oficina y en el mismo banco de la cuenta que ha sido sustraída para que empiecen a hacer transferencias de pequeñas cantidades de dinero y además no se generen alertas, ¿no? Entonces, cuando al final se descubre el pastel, el que acaba siendo descubierto es el mulero y no el cibercrimen. Y este es delictivo, supongo, además. Claro, evidentemente, ¿no? O sea, que no solamente te están estafando con una oferta de trabajo falsa, sino que encima te están pringando en un delito. Sí, 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 acabas con las manos en la masa, como se suele decir. Otras cosas que también, muchas veces, no tan claras como esta, pues son ahora el tema de las entrevistas en el extranjero, ahora que todo el mundo quiere emigrar, porque en España está la cosa muy mal, pues puestos de trabajo en Nueva York y en Londres. Entonces, claro, es evidente que tú puedas pensar en que sí que haya que reservar una cantidad económica para el viaje, para los gastos de gestión, y en esta trampa hay muchísima, muchísima gente, ¿no? La verdad es que es sorprendente, y sobre todo porque van a lo más débil, como siempre. Y cuando, y si investigas un poco, claro, si investigas un poco, te llega un email de este tipo y te pones a trastear en la red, esta gente tiene incluso páginas web montadas para que te creas que todo es legal, entiendo. Sí, sí, existen, a ver, existen ciberestafas de mayor o menor sofisticación, ¿no? Realmente hay algunas, fíjate, hay diferentes tipos, hay algunas que incluso lo que hacen es decir, existe una página web maliciosa para instalarte a partir de ahí, explotar vulnerabilidades que pueda tener tu navegador o tu sistema operativo, y a partir de ahí colarse en tus sistemas para robarte información. ¡Wow! Después también hay algunas que te piden datos personales, pues escanees a lo mejor tu pasaporte, tu DNI, y este tipo de tarjeta de crédito, ¿no? No, en este caso, pero lo que hacen con eso es obtener datos para intentar perpetrar robos de identidad, ¿no? Ya. Realmente existe el esquema, es tan sofisticado como el ciberdelincuente quiera ser, y el problema es que la gente muchas veces no se toma las modestias pues de desconfiar por norma en este tipo de cosas, porque en muchos casos, si te fijas, realmente te ofrecen ya un trabajo sin haber pasado por un proceso de selección, ¿no? Y esto es algo que, evidentemente, es sospechoso, porque la vida real no es así. Claro. Deepak, y por lo que yo sé, los portales oficiales de búsqueda de empleo tienen sus propios controles, ¿pero esta gente logra burlarlos? Claro, evidentemente, en los portales oficiales a veces se pueden colar determinado tipo de ofertas, pero date cuenta que existen muchos portales también de intercambio de productos, de anuncios, de segunda mano, cualquier sitio, cualquiera de estos portales, es bueno para colar una estafa de este tipo, ¿no? Además, al final, a día de hoy, no solo el correo electrónico, es un vector para recibir este tipo de información, sino también los links en redes sociales, mensajes en muros, tweets, urls acortadas. Entonces, al final, como decía Ponseti, en muchos casos montan ellos hasta una página web completa, donde todas las estafas que se incluyen, todas las ofertas que se incluyen, son estafas, ¿no? ¿Y estas estafas son difíciles de identificar, las falsas, o no? Yo, hombre, evidentemente, para personas, a lo mejor, que tengan menos experiencia en este tipo de cosas, puede ser más difícil, pero siempre siguen una serie de patrones, ¿no? Como te digo, no pasas por un proceso de selección, evidentemente, siempre acaban pidiéndote, o que llames un número de tarificación especial, o que te suscribas a un servicio de mensajería premium, o que facilites datos personales, pero no debería facilitar, o que facilites tus datos bancarios, pues, para reservar tu punto de trabajo, para gastos de selección en el extranjero, pero siempre que te pidan algo, y te ofrezcan un trabajo sin pasar ningún tipo de filtro, esto ya es sospechoso, ¿no? También los correos electrónicos, que te vengan con esa forma tan rara de escribir, a veces, pueden dar lugar a este tipo de sospechas. En este caso, en este sentido, lo que diría es a los usuarios que se conecten a nuestro portal, la Oficina Seguridad Internauta, o SI.ES, donde nosotros damos consejos de seguridad, pero para aquellas personas que no tengan conocimiento técnico, simple, en un lenguaje llano, directo, y además vamos nosotros registrando todo este tipo de campañas. Cuando nosotros vemos que hay una campaña masiva de una oferta falsa de empleo, o una estafa sobre cualquier tema en concreto que se está utilizando como gancho, pues las publicamos en los avisos para que la gente pueda estar más alerta, y así identificar este tipo de intentos de fraude. Oye, una cosa, si te pasa eso, y vamos terminando yo, que no me queda casi tiempo, si te pasa eso, ¿dónde denuncias? ¿A vosotros, a la policía? ¿Cómo manejas esa...? Bueno, nosotros somos centros de respuesta de incidentes, si nos mandan la información, evidentemente nosotros la gestionamos y la publicamos, pero también hay que denunciar a las fuerzas y cuerpos sobre el Estado especializados en esta materia, que son el GDT, el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, y la BIT, la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional, que se encargan de esto, a quienes hay que denunciar. Muy bien. Recordamos entonces esa dirección a la que la gente podría denunciar esto, se pone en contacto con vuestra web, que era cis.es, me has dicho. Osi.es, ¿no? Osi.es, sí, Oficina Seguridad Internauta. Muy bien. Pues, oye, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana en 80 de la Madre. Un abrazo muy fuerte, ¿eh? Pues muchísimas gracias a vosotros y cuando quieran. Vale, luego ya te mando un email, a ver si me pillas. Hasta otra tipa, gracias. Hasta luego. Venga, un abrazo. Tú. ¡Gracias!